¿Qué tal? Buen día, bendiciones. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por darle a reproducir a este modesto video, este modesto servidor, con la producción de los videos hemos estado lento, porque estamos preparando algo para tener las condiciones mínimas de poder hacer un video de calidad y no tener que hacerlo siempre en el carro, siempre conduciendo, siempre rodando hacia la casa. Entonces, gracias y vamos a seguir trabajando para que este proyecto, para que este canal siga creciendo y ustedes siguen creyendo en nosotros. El día de hoy, entre en materia de una vez, quiero hacer un pequeño comentario y es sobre algo lo que he venido viendo desde el 17 de agosto, que fue el primer día del gobierno de Luis Abinader, el llamado gobierno del cambio. Y es que ha quedado evidenciado el tamaño del aparato comunicacional que tenía el PLD desde el 2008 instalado, o sea, el grupo de periodistas con Leonel, que después fue con Danilo, o sea, el grupo de periodistas con el PLD, actualmente está como vacante y ocioso. Y esa vacancia y esa ociosidad lo tiene a ellos buscando y proyectando cosas que no son. Y aquí va el eje central de este comentario. El PRM, mira, yo no creo en Bocina en primer lugar, pero el PRM va a tener que buscar una forma de contrarrestar a estos cuatro mil, tres mil ochocientos periodistas que diariamente pierden información a través de los medios. Si el que ha tenido la oportunidad de ir por el dial o ir en YouTube viendo los videos, los comentarios de la afamada Bocina, ha podido ver que ya hasta el Maristia Escudera está en los medios. Una persona que recientemente sale de administrar a Punta Catalina, una persona que ha dicho que Punta Catalina es lo mejor. Sin embargo, ya los técnicos del lado, los técnicos del PRM, que en su momento fueron los técnicos que dijeron que esa obra no funciona, están diciendo que hay muchísimos problemas, pero sin embargo, ya Jaime Aristia Escudera, una bocina, un sujeto despreciable, porque se dobló ante los intereses de este país. Una persona que uno fue, que uno hasta cierto punto creyó en él cuando tuvo la demanda de Felipe Bautista, e inclusive se hizo aportaciones por un portal que abrieron, The Go For Me y demás, y uno creyó que ese tipo era honesto y que ese tipo era serio. Ya ese señor está haciendo análisis de la economía y haciendo énfasis. Anoche lo vi muy efusivo hablando del gobierno de Danilo. Oiga, hermano, pero deje que ese muerto se enfríe. Deje que ese muerto se frío, porque Luis Abinader no tiene el tiempo suficiente para ya, desde ya, esta gente está enfilando cañones contra él y su gobierno. Entonces, aquí va el eje central de mi comentario, y es que el PRM tiene que prepararse un equipo comunicacional eficiente, porque si no mediáticamente estas cuatro mil, cinco mil bocinas, le van a tumbar el gobierno porque se están moviendo para eso. Esas son gente que son como la vellonera, que hay que echarle cuartos para ellos hablar. Entonces, si el que está no quiere dar, lo quieren doblegar en términos de opinión pública, en términos de prensa, radio, televisión. Entonces, es mandatorio que Luis Abinader haga un equipo de prensa, no para bocinear, no para decirle este gobierno si es bueno, Dios mío, no, para contrarrestar todos estos tigres que están ociosos, que están vacantes y que se acostumbraron, se acostumbraron a recibir dinero, que tienen, que tienen una cultura presupuestófaga, que lo que le interesa es vivir pegado a la teta del Estado, no importa el color, porque ya esa gente está envilecida en términos de quién viene el dinero, no importa si es del narco, no importa si es de extorsión, no importa si es de secuestro, esa gente lo que le interesa es el dinero y sus opiniones, y sus opiniones, tienen la intención de doblegar a este gobierno y llevarlo a usar bocina. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Yo, un humilde ciudadano que opina, que habla, que hace video y lo sube, tiene que crearse un aparato efectivo, no para bocinear, sino para defender su obra de gobierno desde ahora, porque si empezaron y se dejaron ganar la opinión en los medios, estamos en un tiempo donde cualquier persona tiene acceso a los medios, tiene acceso a YouTube, tiene acceso a Facebook, tiene acceso a Instagram, y esta gente está obciosa, vean los comentarios, vean, hagan un bureo por las redes, o por YouTube, o por el diario de su radio, y escuchen, y escuchen ese equipo, ese equipo solamente le falta el membrete de la DICOM, pero ese equipo sigue funcionando igualito, hay líneas de comunicación, hay líneas de opinión, hay crear en los medios, percepciones erróneas, Luis no tiene el tiempo, Luis no tiene el tiempo para que ya esa gente estén queriendo, queriendo pedir cambios, queriendo pedir cuestiones estructuradas, queriendo pedir revolución, no, esto es paso a paso, hoy estamos a 20, o sea, Luis lo que tiene son cuatro días de instalado en el gobierno, y ya tú oyes las opiniones de estos elementos, ya tú oyes la opinión de estos elementos, cargados de veneno, cargados de malas intenciones, cargados de hacer ver a Luis Abinader como un incompetente, entonces, para cerrar, el PRM tiene que sacar, y no un equipo de comunicación, que como el que dirige Milagros, Milagros hermanos, un equipo de elementos, puede ser tan honorífico preferiblemente, pero que se dediquen a trabajar, a proyectar, a proyectar el trabajo del gobierno, y a contrarrestar la ola de opinión que tiene esta jauría, hambrienta, de estar pegado en el presupuesto, que tienen vocación presupuestófaga, tienen vocación de estar medrando el erario público, que tienen vocación de tener cinco y seis anuncios, un programa que no lo ve nadie, pero tienen las facultades que crean olas de opinión, y el que no está muy informado, no se da cuenta de la mala intención de estos comentarios, entonces, mi sugerencia es, tienen que trabajar un equipo de prensa y publicidad efectivo, preferiblemente honorífico, porque Luis Abinader debe tener 10, 15 amigos de él, bien preparado en términos, en términos de comunicación, que honoríficamente le trabaje en esa parte del gobierno, ¿por qué?, porque si mediáticamente se va la confianza de la gente en este gobierno, automáticamente empezó el descalabro, entonces, un equipo de comunicación para contrarrestar esa jauría, un equipo de comunicación, para que el trabajo que se esté haciendo se pueda proyectar y que no empiecen 3.000 gente a repetir lo mismo, esa maquinaria es PLDista, pero eso tiene un concepto nazis, ese es el concepto nazis del Dr. Gebel, de repite, 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 y algo se queda, entonces, para que esta transición, este cambio de gobierno, este cambio de estructura, esta ruptura con esa estructura corrupta, donde toda esa gente que tiene compromiso con eso, que cobró por 8 años, por 16 años, esa gente hoy no se dedique a hacer daño a través de los medios, a esa gente hay que reducirlo a nada, y con esto yo no quiero decir que yo quiero que venga un conjunto de bocinas de Luis Abinader, no, lo que quiero es que haya un equilibrio para que el trabajo que se haga sea efectivo, para que el trabajo que se haga deje sus frutos y que uno siga confiando en este gobierno, que uno siga creyendo que estamos en medio de un cambio real, y no que un grupo de personas con acceso a los medios, se dedique a crear opinión negativa de alguien que viene con buena intención hasta ahora, porque la designación de un militario público, la designación de un sin número de cosas, dicen, aunque tiene sus pifias, no es que ha sido perfecto en el nombramiento de personas, pero ha dejado claro una intención de que sí, de que le interese el cambio, de que le interesa por lo menos la parte judicial del país, le interesa cambiarla, le interesa que sea otra, entonces, un aparato comunicacional para el PRM se hace necesario, para el PRM no, para el gobierno se hace necesario, porque lo que se está viendo es que esta gente lo que está presionando para que lo metan.